Corte informativo Notimex El ejercicio libre del periodismo es una condición indispensable en toda sociedad democrática, por lo que el gobierno federal es y seguirá siendo respetuoso de la libertad de expresión y de la pluralidad de voces que se expresan en los medios de comunicación, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto durante la ceremonia con motivo del cambio de presidencia del Consejo de la Comunicación. Rusia está dispuesta a dar asilo al exdirector de la Oficina Federal de Investigaciones, James Comey, si es víctima de persecuciones en Estados Unidos, aseguró el presidente Vladimir Putin durante su tradicional sesión de preguntas y respuestas con la ciudadanía. El canciller de México, Luis Videgaray, afirmó que el desarrollo de Centroamérica es de responsabilidad compartida y un esfuerzo de colaboración y de trabajo en equipo con países hermanos de la región. La Comisión Reguladora de Energía aseguró que la segunda etapa de flexibilización en los precios de gasolina y diésel en el noreste del país comienza con un precedente de estabilidad en los precios de los combustibles y con expectativas de inversión por parte de empresas con presencia en los mercados internacionales. La FAO en México felicitó a Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, por ser el primer medio de comunicación en la región en sumarse a Hashtag Mujeres Rurales, Mujeres con Derechos, campaña orientada a fortalecer el rol de este sector femenino en América Latina y el Caribe. Tras la práctica vespertina del tri, el jugador Miguel Ayun recalcó que aunque Cristiano Ronaldo es una gran figura deportiva, sus compañeros deberán cuidarse de otros jugadores en el próximo partido donde México enfrentará a Portugal en la Arena Kazán. Como parte de la promoción de su nueva producción discográfica Tras Atlántico, el cantautor Alex Sintek ofrecerá dos conciertos, uno en España y otro en México, con una producción ambientada en los 80 por tratarse de una década a la que le rinde homenaje.